Como todo el mundo sabe, la cooperativa amplió su obra civil, digamos, o su edificio, haciendo un primer piso donde están todas las oficinas ahora, fundamentalmente de telecomunicaciones, y también la misma superficie que usábamos con equipos en la planta baja, se duplicó en la planta alta. Bueno, llegó el momento de que empecemos a trasladar algunos equipos de la planta baja a la planta alta, para luego, después, acomodar o reordenar el equipamiento de la planta baja. Bueno, ese traslado de equipamiento es el que se va a hacer mañana a partir de las 2 de la mañana, que va a quedar instalado en una sala totalmente nueva, con aire acondicionado como corresponde, con los racks instalados como corresponde, con un piso técnico. Bueno, muchas mejoras que se han hecho de cosas que hemos aprendido durante estos últimos años, digamos, durante los años de trabajo y experiencia con los equipos de comunicaciones. Así que estamos trasladando equipamiento y eso implica mover prácticamente unos 5 o 6 equipos que son los que le dan servicio prácticamente a la mitad de los usuarios. O sea que desde las 2 de la mañana, que es cuando empieza a caer el tráfico, de manera más o menos importante, siempre, digamos, hay un tráfico que no cede y no cede, pero bueno, lamentablemente en algún momento tenemos que elegir el horario. Así que vamos a elegir las 2 de la mañana y esperemos que por ahí un poquitito, antes de las 6 de la mañana, se pueda empezar a terminar el traslado ese. Cosa de que los usuarios se vayan quedando sin servicio durante la madrugada y recuperando el mismo en no mucho tiempo más. Hubo un aumento importante, yo te diría, entre el 40 y el 50% aproximadamente, desde que empezamos con el tema de la cuarentena hasta el día de hoy. Los consumos habituales de la cooperativa total de los clientes, digamos, teniendo en cuenta todas las localidades, Trenquelauken, Beruti, 30 de Agosto, Garrey, Girodías, estaba en el orden de los 10 gigabits por segundo en el valor pico de, digamos, de un día. Bueno, eso ha cambiado y ahora estamos en el orden de los 14 y medio a, digamos, 14 y medio a 15 los picos en los distintos días de la semana. Pero el máximo ocurrió, bueno, tendría que fijarme, digamos, en el registro que llevo, de cuando ocurrió ese máximo, que fue de 15,53 gigabits. O sea, todavía, ahora se ha estabilizado un poco, digamos, medio gigabit por debajo del máximo que hubo en su momento. Pero sí, ha habido un aumento sumamente importante, por suerte la cooperativa tenía ancho de banda suficiente y además colaboró para no tener un, digamos, no quedarnos cortos con el ancho de banda que compra la cooperativa habitualmente, que tanto la Netflix como Facebook y Google bajaron toda la cuestión de la calidad con que envían los videos, que está llegando todo en densidad simple y no en alta densidad.